Luis Rojas, gerente general de Los Leones del Escogido. Luis, háblanos primero de la experiencia ahora como gerente general de Los Leones. Bueno, saludo, Melvin. Oye, es verdad una gran experiencia. Para mí, los últimos meses han sido de verdad de mucha satisfacción de estar en la posición. A pesar de que estamos ocupados por aquí en Nueva York, sí tenemos muchas personas que me están ayudando en el día a día allá en el grupo de operaciones y navegando nuestro roster de nativos con algunos movimientos que hemos hecho. Uno de esos recientemente. De verdad es emocionante estar en la posición. Sé que es un gran, vamos a decir, honor cargarlo en la familia Rojas Aló, ya que es un puesto que lo ha ocupado mi padre en el pasado, lo ha ocupado mi hermano Moisés. Es, vamos a decir, lo que sentimos nosotros por El Escogido como familia es bastante grande. Así que es un honor, en el mismo tiempo siento como ese sentido de responsabilidad de hacer el mejor de los trabajos, el mejor de los esfuerzos para La Fanaticada Roja, para todo el mundo que trabaja con Los Leones del Escogido como organización, y de ayudar a nuestro cuerpo de instructor, a nuestro dirigente, a que tenga el mejor equipo, el mejor talento para que ellos lo pongan ahí a trabajar. Entrando en materia, en asunto de Los Leones del Escogido, ¿qué esperas de Pedro López como dirigente? Bueno, Pedro, nos conocemos bastante bien. Nosotros vamos unos años atrás, donde trabajamos juntos en la Organización de los Mets de Nueva York. Pedro es dirigente mucho antes de yo ser dirigente a nivel profesional. Tiene mucha experiencia dirigencial, no solamente en ligas menores, en niveles altos de la liga menores, pero también en el béisbol del Caribe. Entonces yo pienso que la combinación de la experiencia de Pedro de dirigir en el béisbol en el Caribe, de dirigir el béisbol globalmente como él lo ha hecho, y al mismo tiempo la familiaridad que yo tengo con él me da a mí la facilidad de hablar con él sobre si tenía interés de dirigir al escogido, de volver a dirigir en Lidón. Ya él ha sido dirigente del año, en el pasado ha clasificado su equipo, ha sido campeón como bench coach también. O sea, tiene muchísima experiencia y cuando él dice que me da el sí, porque tuvimos que pedirle permiso a las estrellas orientales para poder hablar con él, entonces ahí de verdad para mí eso era algo de no pensarlo dos veces. Y Pedro es alguien que nos va a ayudar mucho. Llegaron Domingo Tapia y Pedro Severino. En cambio, ¿qué motiva a la gerencia de los Leones a recibir estos jugadores? Y si Severino va a jugar, esa es la pregunta que muchos se hacen. Bueno, Melvin, son dos piezas muy valiosas. Para nosotros, la adquisición de Domingo vino con perder piezas valiosas de la organización. Piezas, vamos a decir, uno de ellos tipónico y otro también que la fanaticada quería bastante y que todo el mundo quiere bastante ahí en el cuadrado de los Leones, el escogido. Que son Jumbo Díaz y Fernando Ron. Para adquirir a Domingo, alguien que me interesaba bastante, alguien que me interesaba bastante. Yo tengo también familiaridad y tengo historial. Tuvimos que dar piezas valiosas como la que yo acabo de mencionar. Así que Domingo hablé con él inmediatamente luego del cambio. He atado entre Grande Liga y AAA. Sigue con su sinker de poder, tirando más strike, con más experiencia. Vamos a llamarle más madurez ya a nivel profesional. Es un tremendo muchacho. Y él me dijo que está en disponibilidad para lanzar y estar presente en el torneo. Esperamos que eso sea desde el inicio. Pero vamos a ver cómo las cosas siguen navegando en su room. Y con el caso de Severino, hicimos contacto inmediatamente. Fue un cambio que para nosotros se vio bien interesante. Ustedes saben que Wilkin Castillo no va a ser el receptor el año que viene. Wilkin está ya funcionando como catcher de bullpen para los atléticos de Oakland. Y al mismo tiempo, él va a estar en nuestro cuerpo de coaches. Y va a ser una pieza bien valiosa para el mismo dirigente Pedro López. Y nosotros necesitábamos un catcher nativo. Así que ahí vino el interés de Severino. Y otra vez tuvimos que sacrificar una de las piezas, vamos a decir, valiosas de los Leones. Con Joe Dunant. Y hablamos con Pedro. Pedro está con interés de participar. Él va al torneo. No tenemos conocimiento si va a ser desde el principio. Ustedes saben que él está en un equipo contendor. Él pasó por un proceso. No puede jugar en los playoffs. Pero al mismo tiempo puede estar jugando muchas pelotas hasta el final de la temporada. Y por eso estamos esperando para tocarle la puerta nuevamente en ese último mes. Para ver si va a empezar con el equipo o no. Pero sí nos dijo que va a participar en el torneo. Como el 2022-2023. Hablando de cambios. Jordani Valdespín. Eloy Jiménez. Elier Hernández. Soto López. Y Estuvar Berroa. También llegaron por esa vía a los Leones del Escogido. ¿Qué busca el equipo con estas adquisiciones? Bueno. El cambio inmediatamente se nos hizo atractivo. Claro. Tuvimos que tener varias reuniones por las piezas que estábamos perdiendo. No es un secreto. Para adquirir valor hay que perder valor. Nosotros perdimos también peloteros valiosos. Pero nos sentimos bien cómodos con la visión que tenemos. Como para el equipo que va a estar en el terreno 2022-2023. Los nativos. Como nosotros estábamos adquiriendo más peloteros. Lo que estábamos dando. Y gente que podía llenar también la posición que estábamos perdiendo. En el caso de Iván Castillo y Luis Liberato. Tenemos un Elier Hernández que puede jugar a centerfield. Tenemos un Otto López que es un súper útil. Tenemos un Estuvar Berroa que tiene una velocidad que no hacía falta. Pensamos que no teníamos alguien que podía correr a esa velocidad que ese muchacho puede hacer. Que puede impactar un juego. Él empezando el partido jugando en el centerfield o viniendo tarde en el juego. Corriendo por ahí. Nos ayuda bastante. El Dani Valde-Ping es un bate del medio del line no conocido en la liga. Que se puede quizá unir a otros nombres. Que están en diferentes equipos. Que están desde el primer día de la temporada. Ya hablamos con Jordani. Él ha vestido el uniforme del escogido antes. En calidad de refuerzo para playoff. Incluso se coronó campeón con el equipo de un año. Así que hay gran familiaridad con él. A nivel de directiva. Y a nivel de muchos de nosotros que lo conocemos de hace ya un buen tiempo. Y él está bien emocionado. Él está en la 30 League ahora mismo. Él está jugando ya posición. Que era algo que le había afectado un poco en la temporada. Pasada. En cuanto a estar en el terreno del juego. Y se veía más como un DH. Pero ahora Valde-Ping está jugando segunda, primera. Y me dijo que se va a poner listo para jugar también a Ophine. Si lo necesitamos en ese sentido. Así que estamos muy contentos con esa adquisición. Y Eloy Jiménez. Yo sé que vamos a hablar un poquito de él. También hablé con él. Está muy contento también de estar con los Leones en el escogido. Y pudimos también conversar un poquito. Dentro de esa conversación ha estado el tema de jugar pelota invernal. ¿Qué posibilidad al día de hoy se tiene con relación a Eloy Jiménez y su juego aquí con el escogido? Sí. Eloy y yo hablamos inmediatamente. Tan pronto se hizo el cambio. Hablamos. El juego de ese día. Nosotros estábamos en Boston. Los Yankee en Nueva York le estaban visitando a Boston. Y el juego de nosotros era de noche. Y el juego de los White Sox había sido en la tarde. Y había pasado ya cuando el cambio recientemente se había terminado. Y yo pude hablar con Eloy. Eloy y yo pudimos hablar por teléfono. Él estaba bien emocionado. Montó mucho agradecimiento, claro, por el equipo que le dio la oportunidad del principio. Y aunque haya llegado a cambio a los Leones en el escogido, se encontró mucha emoción de pertenecer a un equipo de Santo Domingo y de pertenecer a los Leones específicamente. Y me dio su palabra de participación en el torneo. Como ustedes saben, a veces es difícil ese tipo de conversación o ese tipo de pregunta en estos tiempos. Junio, julio, muchas cosas pueden pasar. Está un equipo contendor que está ahora mismo peleando por el tope de esa división en la central de la Liga Americana. Y él es una pieza valiosa para los Chicago White Sox. Pensamos que quizás los turnos del battle puedan necesitar. Está lo del clásico mundial también, que hay muchos de los muchachos que hablan de su participación en el torneo. Pero todavía estamos esperando acercarnos más al torneo para ver con más certeza si él va a participar. Pero sí en el momento de hablar, me digo que tiene mucho interés de jugar con los Leones en el escogido. Finalmente, Luis, ¿cuál es la filosofía de trabajo del nuevo departamento de operaciones para ir tras la corona de campeones? Bueno, nosotros desde el inicio hemos hablado de tener una filosofía, vamos a decirle, balanceada. Porque yo creo que nosotros nos aferramos mucho a la analítica. Nosotros hablamos mucho de las proyecciones, de las expectativas que podemos tener de todos los jugadores. Siempre y cuando estemos midiendo el historial que tuvieron en la liga de invierno, a pesar de que el ejemplo es corto. Y también vemos lo que hacen a nivel de ligas menores o lo que hacen también en grandes ligas si tuvieron esa participación. O sea que nos aferramos bastante a la analítica, pero también nos quedamos en lo que es, vamos a decirle, la realidad de la liga. O sea, una liga totalmente diferente, un torneo corto, donde hay que ser muy agresivo. Y entonces nosotros tenemos una filosofía bien balanceada en cuanto a eso se refiere. O sea, nosotros vamos a mirar la data. Nosotros nos vamos a preparar siempre con todo eso para reunir el mejor equipo para Pedro López y el resto del coaching staff. Y para los muchachos que van a estar ahí en el equipo, ellos se merecen siempre estar rodeados de ese grupo que el escogido siempre ha puesto para ganar esos campeonatos que hemos ganado en los últimos años. Nosotros estamos trabajando de esa forma. Nosotros estamos viendo cómo esos muchachos nos pueden ayudar. Tenemos un gran analista que nos está ayudando a tener esa visión al futuro. Pero al mismo tiempo estamos hablando con la experiencia que tenemos en la liga, de cómo las cosas pueden cambiar de semana a semana. Cómo pueden venir muchas cosas repentinamente en el torneo. Y cómo nosotros podemos reaccionar para siempre mantener el equipo a flote. Cuando vengan, vamos a decirles, son momentos difíciles de una semana, donde pasan lesiones, donde quizá un importado se te va. Donde pasan todas esas cosas que pueden pasar en el torneo de la liga invernal que conocemos, que pueden sorprender a un equipo y quizá ponerlo en una mala racha. Y una mala racha ya significa bastante en un torneo corto, como ves, en un torneo tan importante como ves en la liga de invierno en este lugar. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Todo el éxito posible con el equipo de los Leones del Escogido en este nuevo rol. Y éxitos también en los Yankees de Nueva York, que van muy bien. Gracias, hermano Mervin. Sí, seguimos trabajando duro. Y de verdad, esa manatecada roja ahí que se mantenga a la expectativa de muchas cosas, vamos a decir, nuevas. Ya hemos hecho algunos cambios y, como dije, más temprano en la entrevista, seguimos mente abierta para seguir mejorando el equipo. Y vamos a seguir trabajando duro desde aquí. Tenemos un gran grupo de trabajo en operaciones que está trabajando arduamente en el día a día. Me ayudan a mí como gerente nuevo de los Leones del Escogido. Y aquí con los Yankees de Nueva York seguimos trabajando también bastante duro. O sea, el equipo le está yendo muy bien. Vamos a ver cómo mantenemos eso a flote. Que falta una segunda mitad muy aguerrida aquí donde vamos a ver muchos equipos de la división. Y seguimos trabajando desde aquí, pero siempre pendientes, siempre trabajando duro con los muchachos para seguir mejorando los Leones.